Saludos mi gente, bienvenidos a esta plataforma de pesca en Miami. Saludos a todos esos seguidores que siempre dan el apoyo a esta plataforma de pesca en Miami. Por eso estamos haciendo la pesca de chillos, ojos amarillos, en Puerto Rico. Vamos a sacar por aquí el calazo, como lo decimos aquí en Puerto Rico. Vamos a sacar el calazo. Ahí dice, al parecer traigo todos los anzolos llenos mi gente. Todos los anzolos llenos. Sigan esta página de pesca en Miami. Recuerda siempre dejar tu like, tu comentario. Bueno mi gente, vamos a ver como sube eso. Mi gente linda. Ay papá, papá, la partió. Dímelo pesca en Miami, estamos activos. Activos con todos los poderes. Que bonita. Estamos usando el calamar. Calamar y atún. Calamar y atún. Es que calazo viene por ahí. Es calazo, papá, papá. No quiere. Vamos a ver que sacamos por aquí los dinosaurios. Por ahí vienen los dinosaurios. Vamos a apretar el expulpo que trae bastante peje. Mira que bonito está la luna de hoy. El tipo está sumamente precioso. Saludos a toda esa gente que nos sigue a través de esta plataforma de pesca en Miami. Y ahí está llegando el calazo. Vamos a ver que trae. La máquina viene chillando. Vamos a ver que salió. Ahí se ha paro Vamos a ver si los trae Al parecer los trae Trae bastante pescado Gracias mi señor Gracias mi Jesús Todos los anzuelos Pesca en Miami Ay papá, papá Todos los anzuelos Ay papá, papá Grandes son tus obras Señor Cómo está el peje ahí Ay papá El primero de la noche El primero Viven para allá que cosa linda Gracias papá Dios El primero de la noche El primero de la noche El primero de la noche Para el segundo Este es el cuarto de la noche el primero de la Track El primero de la noche Quase sol El segundo de la noche El primero de la noche Quase sol y esa es la pesca el primer calazo de la noche miren que bonito chillo ojo amarillo ligado con alinegra chillo alinegra Dios los bendiga siempre